Ya en esta semana, como les decía, son las selecciones de los CDNs en el CODIA. Eso significa que en esta primera ocasión se van a elegir a todos los representantes de los CDNs de cada uno de los gremios, en este caso que conforman los grupos profesionales de los arquitectos, ingenieros... Escúchame que lo interrumpa, déjeme ver. Sí, sí, adelante, adelante. Vamos a escuchar esta ya. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Esa voz me es conocida. Ay, ay, ay. La arquitecta Ordi López. Hola, hola, querida amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Soy Luis, que siempre estás en contacto con usted. Sabes que siempre es fiel al programa Arquitectura Radial. Excelente, excelente. Saludos para ti, Ordi. Sí, justamente estaba hablando hace poco sobre lo que es la semana de lo que son las elecciones allá en el CODIA. Y a propósito de tu llamada, sería interesante realmente escuchar de ti en tus propias palabras. ¿Qué tenemos para esta semana con relación a ustedes allá y todas las preparaciones? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Primero, un saludo especial a mis amigos y colegas, el arquitecto Luis Taveras y el arquitecto Luis Reynier Moreno. Y a todos los arquitectos que hagan asistencia el 2 de julio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros celebramos lo que son las elecciones de los núcleos y estamos invitando a todos los arquitectos, ingenieros, agrimensores, ingenieros químicos, agrimensores y topógrafos. A que asistencia a la fiesta de la democracia para que puedan elegir a sus candidatos de elección. Por eso, sí. Para que la gente tenga más o menos una idea, ¿de qué se encarga un núcleo dentro del CODIA? Porque hay diferentes núcleos, ¿verdad? En este caso sería el de los arquitectos. Exacto. Somos siete núcleos. Se llaman consejos de dirección de núcleos de cada CDN. Se llaman CDN, consejos de dirección de núcleos. De arquitectos, de ingenieros civiles, agrimensores, ingenieros químicos, electromecánicos, topógrafos y eléctricos y ramas afines y químicos. Son siete núcleos, cada representante, cada uno de ellos tiene una representación ante la Junta Directiva. Son cinco miembros, en este caso se van a elegir cinco miembros, que cuatro estarán en el núcleo en que corresponda, y uno estará ante la Junta Directiva, nos representará ante la Junta Directiva. Los núcleos somos núcleos de trabajo, que velamos y trabajamos en beneficio de los colegiados. Por ejemplo, en mi caso, yo soy actualmente la presidente del CDN de arquitectos, y nosotros velamos por la defensa del ejercicio profesional en la asamblea de representantes. Defendemos el ejercicio de los arquitectos. También creamos múltiples actividades, conferencias, seminarios, charlas, diplomados, todo es para la capacitación de nuestro gremio, en este caso los arquitectos. Defendemos en todo escenario lo que son el ejercicio de nuestros arquitectos. Y por eso quiero que el próximo 2 de julio los arquitectos voten por la arquitecta Ordi López para continuar trabajando de manera incansable, para defenderlos y poder elevar el nivel de los arquitectos para que tengamos ese código que merecemos. Excelente. Es correcto, es correcto. Colega, ya para completar, a mí me gustaría realmente, como yo les había comentado hace poco, y lo voy a hacer de manera ya digamos tipo preámbulo por aquí, que es organizar ya el primer encuentro que se pueda hacer en este caso para el debate, en este caso de los presidentes, que vayan a ocupar la presidencia del CODIA, valga la redundancia, para en este caso poder motivar y hacer que las personas puedan conocer un poquito más de cada representante, en este caso que vaya a ocupar la presidencia del CODIA, con miras a que los colegiados puedan conocer en sí a la persona, conocer sus propuestas, conocer también cuáles serían las implementaciones que harían en lo adelante, y de una manera u otra poder hacer que se pueda generar algún tipo de compromiso con alguna de las agendas que a los colegiados les pueda preocupar o les pueda interesar en este caso. De manera que hago el comentario contigo en línea justamente para hacer un compromiso tanto con la audiencia de Arquitectura Radial, al igual que contigo, para ver si podemos contar en lo adelante, Dios mediante, con esos posibles candidatos que estén ya optando por la plaza de la presidencia del CODIA. ¿De acuerdo? Excelente, excelente propuesta. Yo la veo muy bien. En estas elecciones que se aproximan del día 2 de julio, el próximo jueves, son las primeras elecciones para elegir los núcleos de trabajo. Luego, viernes en un mes, serían las elecciones presidenciales, delegaciones y regionales. Hasta ahora tenemos un candidato que es el ingeniero electromecánico Francisco Martes. En lo adelante, si aparecerían alguna que otra plancha, puede hacerse ese debate. Yo creo que él está en toda la disposición de presentar sus propuestas. En caso de que no hayan dos planchas, o tres, o las que vayan, sería bueno que él vaya y presente sus propuestas que él tiene para este año de gestión. Claro, claro. Ya para ese momento entonces esperaremos a ver si aparece alguna otra plancha para que ya sean dos o tres los que vayan a optar por la presidencia. Entonces ya poder organizar ese evento y así poder presentarlo ya como lo que sería ya la cara del futuro, la futura presidenta del CODIA. Bueno, pues, arquitecta Ordi, gracias por llamar y esperamos que todo el éxito, tanto a ti como a todos los que van a participar el 2 de julio, salgan bien y puedan seguir en este caso dando realmente el todo por el todo para lo que es lo que, o sea, en este caso el gremio del CODIA. Suerte, Ordi. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben, el próximo 2 de julio a las 9 de la mañana a partir de hasta las 6, votar por la arquitecta Ordi López. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, sí. Ok. Vamos a ver el cambio.